Es una bendición poder verles a todos. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Salmos 9, Salmos 9, versículo 10. Vamos a ver un versículo, desde este versículo vamos a pasar esta enseñanza el día de hoy, que se titula Confiamos en Él porque le conocemos. ¿Cuántos confían en el Señor? Bueno, espero que después de esta enseñanza pueda decir lo mismo. Y confiar todavía más en Él. Salmos 9, 10. ¿Ya lo tiene? En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido tenernos en este lugar. Nos has dado la salud, nos has dado los recursos para llegar hasta aquí. Y queremos el día de hoy disponernos para escuchar tu palabra, ya que hemos hecho el viaje, algunos un viaje largo, otros no tanto, pero ya que hemos dispuesto nuestro tiempo, queremos disponer ahora también nuestro oído, nuestro corazón, para que tu palabra penetre a lo profundo y divida, que nos instruya, que nos guíe. Pues eso es, Señor, lo que tú haces. Dice tu palabra que ella misma hace sabio el sencillo. Y eso queremos ser, Señor. No gente astuta ni gente lista, sino gente sabia. Es lo que tú deseas para nosotros. Bienaventurados, llenos de gozo y llenos de felicidad. En nombre de Jesús, háblanos al corazón. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Vamos a desglosar este versículo. Lo tengo en tres partes. Y vamos a comenzar por la última parte. Dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Son muchos los casos, son innumerables, incontables los casos en los que el hombre busca a Dios cuando está en problemas. ¿Sí o no? Casi siempre. Yo creo que la mayoría de nosotros, o aquí puede haber más de uno quien empezó a buscar a Dios, empezó a buscar al Señor, porque estaba en algún problema, atravesando por alguna crisis, por alguna situación complicada. O alguien quien ahora mismo, quizás, aquí entre nosotros, en este auditorio más reducido a lo que tenemos normalmente viernes y domingos, quizás entre nosotros hay alguien quien ahora mismo está pasando por una situación complicada, por una situación difícil, por una crisis. Puede ser económica, puede ser familiar, puede ser de salud, de cualquier clase. Cuentan que un alpinista subió sin compañeros a conquistar una montaña muy alta. Algunos dicen que era el Everest, aunque se puede aplicar a cualquier montaña alta. Este alpinista comenzó a subir y a subir y a subir y a subir hasta que la noche lo sorprendió, oscureció de tal manera que no podía ver absolutamente nada. Todo estaba negro, negro, no había ni un foquito, no había absolutamente nada. Había cero visibilidad. La luna y las estrellas estaban cubiertas por nubes en aquella noche. Cuando él iba subiendo por un acantilado, a sólo unos cuantos metros de alcanzar la cima, se resbaló y se fue hasta abajo por el aire, cayendo a una velocidad vertiginosa. De repente sintió un tirón de la cuerda que lo amarraba de la cintura a las estacas clavadas en la roca de la montaña. En ese momento de quietud, de tranquilidad y suspendido en el aire, no le quedó nada más que gritar, ¡Ayuda! ¡Ayuda! Se oía solamente el eco de su voz. Se le vino a la mente una idea mejor que gritar sólo ayuda. Ahora ser más específico y decir, ¡Ayúdame Dios mío! ¡Ayúdame! Y gritaba de esta manera. De repente, en medio de ese silencio, de esa oscuridad, de ese frío, se escuchó una voz grave, profunda, que venía de los cielos y le contestó, ¿Qué quieres que haga? Él dijo, ¡Sálvame Dios mío! La voz le respondió, ¿Realmente quieres que yo te salve? ¿Realmente crees que yo te puedo salvar? Él dijo, Señor, por supuesto que creo que Tú me puedes salvar. La voz le respondió una vez más. Le dijo, ¡Corta la cuerda que te sostiene! ¡Córtala! Se quedó el momento quieto, de silencio. El hombre se aferró todavía más a la cuerda, en vez de cortarla. Cuenta que el equipo de rescate, cuentan que al otro día encontraron a este alpinista, colgando, muerto, de frío, congelado. Y estaban sus manos sostenidas de esa cuerda, pero lo impresionante de esto es que estaba solamente a dos metros del suelo. Dios creó al hombre a su imagen, Dios creó al hombre a su semejanza, todo esto nosotros lo sabemos, es lo que dice la Biblia, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, aunque hay algunos quienes dicen que vienen del simio, eso por implicación sería decir que Dios es semejante a un simio, pero nosotros no creemos en eso, aunque la ciencia diga un montón de cosas, nosotros creemos en que fue Dios quien nos creó, porque así lo dice su palabra, y nos creó a su imagen, a su semejanza, creó al hombre para habitar en perfecta armonía y comunión con él. Piénsalo, Dios es una trinidad, tres personas, un solo Dios, que habitan en perfecta armonía, no hay ningún conflicto entre el Padre, el Hijo o el Hijo con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo con el Padre, hay una perfecta unidad, hay una perfecta armonía y Dios así creó al hombre para que habitara en esa unidad y en esa armonía con él, con el Padre. Un autor a quien yo he leído en varios libros y le recomiendo, por cierto se llama A.W. Tozer, escribió esto, todo lo que había en el huerto mantenía una armonía y una simetría perfectas, hasta que Dios, hablando en este lenguaje poético, Tozer, dice, hasta que Dios se apartó por un momento y mientras estuvo ausente, aquel ser antiguo, maligno, el dragón, llamado Satanás, vino y sembró en las mentes de Adán y de Eva una semilla venenosa. En consecuencia, ellos se rebelaron contra Dios y contra su propósito para ellos. Cuando cruzaron aquella línea, cuando cruzaron aquella frontera, inmediatamente Dios supo que la comunión se había roto, pues Él sabe todas las cosas. Aunque ellos escondían, aunque ellos creían que estaban lejos de la vista de Dios, Dios conoce todas las cosas y Él sabía exactamente lo que había pasado, no es que se descuidó y lo tomó por sorpresa, Él sabía exactamente lo que había pasado, conocía todas las cosas y sabía, sobre todo, que la comunión se había roto. Eso fue lo que el pecado causó en el hombre, que la comunión entre Dios y el hombre, esa armonía y esa simetría perfectas se rompieran. Después de haber pecado, Adán y Eva, si tú lo piensas y lo ves en la Escritura, ellos no fueron corriendo buscando a Dios. Ellos no fueron a buscar a Dios y a decirle, Señor, hemos pecado. Señor, hemos desobedecido el único mandamiento que tú nos diste. Tú no nos restringiste, nos diste un huerto enorme lleno de cientos de árboles, lleno de cientos de frutos y por alguna razón hicimos caso a esa semilla venenosa de la serpiente, te desobedecimos y sucumbimos ante esa idea de que Dios es mezquino, que Dios nos restringe y decidimos pues pecar, obedecerle, aquí estamos Señor, perdónanos. Ellos no hicieron eso, eso no fue lo que hicieron y esto nos muestra que a la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que entró al hombre en el momento en el que pecó, a esa naturaleza pecaminosa no se le da a buscar a Dios, ¿se entiende? No tiene esa tendencia de buscar a Dios así de manera natural, aunque hay algunos quienes dicen, no, yo buscaba a Dios o yo busco a Dios, ¿sabes? No es así, al hombre no se le da ese asunto de buscar a Dios, a su naturaleza caída no se le da y aunque Adán y Eva habían pecado, todavía podían oír a Dios y todavía podían responderle porque hay quienes se van al extremo y dicen, no, 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 el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no puede responder a nada a menos de que Dios le resucite, pero lo vemos en la Escritura, vemos que después de la caída ya el pecado en ellos podrían ellos o podían escuchar a Dios y podían no solo escuchar a Dios sino contestarle a Dios, responderle a Dios, ¿por qué? porque seguían siendo a imagen de Dios, esa imagen fue corrupta por el pecado pero seguían siendo a imagen de Dios, ahora estaba distorsionada pero continuaba la naturaleza de Dios en ellos, ahora Dios actualmente desea estar cercano al hombre, desea estar cercano a su creación y Él manda a que le busquen, Dios sigue interesado en tener comunión con el hombre, o sea Dios no ha cambiado, ¿quién fue quien cambió? ¿el hombre? fue el hombre quien desobedeció, fue el hombre quien se corrompió pero Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre Él es inmutable, es uno de sus atributos que no cambia, así que Él sigue interesado en tener comunión con el hombre y por eso desde esa naturaleza santa, desde esa naturaleza de amor manda a que todo hombre le busque, acompáñame a Amós capítulo 5 versículo 4, Amós 5.4 y aquí en Amós 5.4 vemos este mandato de Dios dice pero así dice Jehová a la casa de Israel, obviamente va dirigido el mensaje a Israel, a los judíos primeramente ese fue el plan de Dios pero ahora estamos en esta era en la que se ha abierto este mandato y podemos decir que no sólo para Israel sino para Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, donde seas puedes atribuirse o puede atribuirse este mandato de Dios dice Amós 5.4 pero así dice Jehová a la casa de Israel que dice buscadme y viviréis o sea Dios manda al hombre a que le busque ese es el mandato no se le da por naturaleza pero una vez que oye el mandato de Dios entonces el hombre puede responder a ese mandato a ese llamado y a veces no todos responden a ese mandato que no se le da por naturaleza al hombre pero cuando lo oye ahora puede responder y ya no todos no todos se les da de manera fácil es como los hijos hay veces que tienes hijos que si tienes varios obedece uno el otro no tanto el otro más o menos depende cuántos tengas pero todos son distintos a unos les tienes que hablar de una forma y es cuando responden a otros más bajito y es cuando responden yo también tengo mi tono de hablarle a cada uno de mis hijos cuando están ahí arriba yo les grito de una forma y ya sé cómo gritarle a una y ya sé cómo gritarle al otro y bajan estoy por comprarnos unos radios o algo así para no tener que gritar pero así de la misma manera Dios a veces se vale de circunstancias para poder atraer al hombre para que el hombre le pueda buscar Dios tiene el mandato allí pero al no ver esa respuesta hay ocasiones en las que Dios se vale de circunstancias que en ocasiones son dolorosas incluso ¿para qué? para que el hombre le busque algo de lo que podemos estar seguros es que todo aquel quien le busque le va a hallar eso sí lo podemos estar seguros no quiere decir que a todos les van a llegar situaciones dolorosas circunstancias dolorosas para que entonces busque a Dios eso yo no puedo decirle por seguro a cada uno eso depende de Dios y depende del hombre también si obedece inmediatamente o no pero lo que sí puedo garantizar es lo que acabo de decir es que Dios a Dios le vamos a encontrar cuando le busquemos eso sí es garantía acompáñame a Deuteronomio capítulo 4 versículo 29 Deuteronomio 4 29 mientras que lo buscas te pongo en contexto Moisés estaba exhortando al pueblo a la obediencia te fijas como los mensajeros de Dios tenemos la misma visión de Dios tenemos la misma perspectiva de Dios Moisés estaba dije Deuteronomio 4 29 estaba exhortando al pueblo a la obediencia en otras palabras le podría estar diciendo Moisés búsquenle y vivirán lo mismo que decíamos y es el mismo discurso de cualquier siervo de Dios genuino así que mientras Moisés le exhortaba al pueblo a la obediencia también les estaba advirtiendo acerca de las consecuencias diga consecuencias de darle la espalda a Dios o sea Dios nos manda búsquenme pero si el hombre le da la espalda a Dios desobedece hay consecuencias pero a pesar de las consecuencias hay también un tercer aspecto que es la esperanza de que si allí en las consecuencias del pecado las consecuencias de la desobediencia el hombre vuelve su mirada a Dios le puede buscar y le puede hallar hay esa esperanza entonces te leo ahora si Deuteronomio 4 29 mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios que dice lo hallarás o sea cuando dice mas si desde allí está hablando desde las consecuencias de darle la espalda de desobedecer de no escuchar la voz de Dios si desde allí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás esa puede ser una esperanza pero alguien quien vino en una circunstancia difícil a causa de darle la espalda a Dios dice y especifica si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma la semana pasada hablamos un poquito acerca de de esto ahora la búsqueda de Dios es algo que nunca termina es algo que nunca termina es como que vas al mar aquí a Galveston que es lo que tenemos más cerca vas al mar agarras un vasito como ese que tenía yo aquí hace un momento y sacas agua ¿verdad? vas a encontrar agua vas a llenar ese vasito ¿si o no? lo llenas y te la llevas en una cubeta y vas y ah otra vez saqué otro vasito y es como si tratas de vaciar el mar con ese vasito nunca vas a terminar de la misma manera cuando nosotros nos determinamos a buscar a Dios nunca vamos a terminar nunca vamos a acabar siempre vamos a encontrar más y más y más por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 11 ya al final del capítulo en el versículo 36 decía oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son Señor tus caminos cuán interminables son y estaba así como como en shock Pablo ¿por qué? porque mientras más conocía a Dios más se sorprendía y nunca vamos a terminar de conocerlo ¿por qué? porque nosotros somos limitados hasta el hombre más inteligente del mundo quien sea está limitado y se queda como una mosca de la mosca de la pulga de la mosca de la grandeza y la sabiduría de Dios nuestro texto base dice en ti confiarán los que conocen tu nombre hemos visto ese primer punto de buscar a Dios pero ahora vemos una vez que nosotros le buscamos nosotros le hallamos le volvemos a buscar y hallamos más y le vamos conociendo más y más y más y en la medida que más tiempo pasamos nosotros con Dios más le conocemos de la misma forma en la que cuando convives tiempo con personas le vas conociendo también ¿cierto? pasas tiempo con una amiga si eres varón cuando eras joven y fue primero tu amiga la fuiste conociendo le pediste que fueras tu novia le seguiste conociendo te casaste con ella y nunca terminas de conocerle llega un punto que le conoces lo suficiente pero también nos vamos conociendo conforme pasa el tiempo pero llega un punto en el que ya no haces preguntas ya sabe lo que le gusta ya sabe lo que no le gusta y viceversa lo mismo pasa con el Señor cuanto más nosotros pasamos tiempo con Él más tiempo de comunión con Él nosotros más le vamos conociendo Jeremías capítulo 9 versículo 24 nos habla de este privilegio nos habla acerca de esta gloria Pablo decía yo no me gloriaré de nada sino de la cruz de Cristo y esto se se empareja y va en armonía con lo que dice Jeremías 9 24 más alábese o sea siéntase privilegiado en esto el que se hubiere de alabar ¿en qué? en entenderme y conocerme que yo soy Jehová o sea si hay algo de lo que hemos de sentirnos no orgullosos sino privilegiados es en entender al Señor en conocer al Señor y dice el Señor mismo que yo soy Jehová que hago misericordia ¿qué más? juicio y justicia en la tierra estos tres elementos forman parte de la naturaleza de Dios Él es misericordioso sí pero también es justo y como justo también hace justicia porque estas cosas quiero dice Jehová ahora hablando de estar en la presencia de Dios de estar en comunión con Dios a menudo lo asociamos con algo místico con algo de que así como que la persona va no toca el suelo se levanta estoy en comunión con Dios y no me vean porque los voy a encandilar con mi brillantez y todo esto más allá de algo místico es algo sumamente práctico el estar en la presencia de Dios eso cantábamos hace un momento te veré en la hermosura de tu santidad tu gloria está aquí quiero estar en tu presencia bueno es algo sumamente práctico el Señor se revela a nosotros en su palabra así de práctico es ¿cómo podemos conocer a Dios? bueno no lo vas a encontrar no sé yéndote a una montaña y tratando de escalar y estar en la naturaleza y no podemos encontrar al Señor en su palabra eso es esa fue la forma que Él le plació en la que nosotros le conociéramos o para que nosotros le conociéramos la comunión con Dios funciona de esta forma en la oración esos tiempos de oración en privado que nosotros tenemos con el Señor cada uno tenemos un un lugar específico o lugares específicos en la casa en los que puedes orar últimamente me ha dado a mí ahora que está fresco en el garage ¿verdad? ya hace buena acústica ahí se oye bien pero en la oración y en la adoración es en donde nosotros le hablamos a Dios así es como funciona cualquier comunión con cualquier persona tú le hablas a la persona y la persona te responde bueno el Señor nos responde a nosotros ¿cuándo? o ¿dónde? en la palabra es simple nosotros le hablamos en la oración le hablamos en la adoración y Él nos responde en la palabra y espero que vaya teniendo sentido todo esto hay quienes intentan sobrevivir y conocer a Dios solamente teniendo comunión con Él el día de reunión o los días de reunión y bueno pues no estoy diciendo que esté mal está bien hay que congregarse pero no debería ser el único momento en el que tenemos tiempos de adoración a Dios y de oración para con Dios o los únicos tiempos en los que nos exponemos a su palabra es muy bueno claro que sí podemos estar de manera colectiva orando y adorando pero en cualquier momento nosotros podemos tener comunión con Él un hombre llamado San Bernardo de Claraval escribió si quieres conocer realmente tendrás que hacer algo más que saludar cortesmente a la palabra los domingos o hacerle una reverencia cuando la veas por la calle haz de andar y hablar con ella todos los días de la semana debes invitarla a entrar en tus aposentos privados y abandonar otros placeres y deberes mundanos para pasar tiempo en su compañía y eso es así cuando le decimos que sí a algo le decimos que no a otra cosa ¿cierto? porque el día tiene 24 horas o sea dice no ya me hice cristiano ya me convertí ya invité al Señor a ser el Señor de mi vida y perfecto ok pero el día sigue teniendo 24 horas ¿qué es lo que tenemos que hacer? sustituir actividades como decía aquí San Bernardo abandonar otros placeres quizás no pecaminosos no necesariamente que sea algo malo o algo pecaminoso pero sí algo menos valioso y de menos importancia que la palabra de Dios ¿o tú qué crees? puede ser quizás algo pecaminoso y es bueno dejarlo por supuesto para pasar tiempo en su compañía en la comunión con el Señor y con su palabra cuando pensamos en el tabernáculo en ese en ese tabernáculo móvil esa tienda de campaña que el pueblo movía en su travesía por el desierto y es muy interesante lo podemos ver ahí en la palabra pero algo interesante es que había personas designadas para armar y para desarmar esta tienda era un un proyecto grande era una una construcción considerablemente grande y había personas ya designadas o sea cada quien sabía qué pedacito del tabernáculo le tocaba y decían a desarmar decía Moisés porque la nube se está moviendo vamos entonces todos ya sabían lo que tenían que hacer algo así como lo que hacemos aquí nosotros antes de que usted llegara ve usted cables por todos lados bueno alguien tuvo que correr esos cables y ponerlos y todo y al final pues desarmamos campamento pero ellos estaban sincronizados de tal forma que ya nadie le tenía que decir lo que tenían que hacer ya sabían a mí me toca esta parte y la otra otra parte una organización perfecta un orden perfecto entonces este tabernáculo constaba de tres secciones era el atrio era el lugar santo y el lugar santísimo el atrio era el lugar en donde estaban todos era como como el lobby era como la entrada ahí en el atrio pues podría estar hasta los niños las mujeres todos después venía el lugar santo ese lugar ya estaba restringido únicamente para los sacerdotes los sacerdotes dijimos la semana pasada eran quienes provenían de cierta tribu verdad no podría ser cualquiera sacerdote así que ahí entraban solo los sacerdotes en ese lugar estaba el candelabro de oro estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el altar de oro ahí todo eso tiene una simbología por supuesto hasta llegar entonces al lugar santísimo en ese lugar santísimo era el lugar en donde el sumo sacerdote nada más no cualquier sacerdote sino solo el sumo sacerdote entraba con el propósito de pedir perdón por los pecados del pueblo obviamente pedía perdón por sus propios pecados pero también intercedía por los pecados del pueblo y esto lo hacía solo una vez al año o sea una vez al año el sumo sacerdote entraba a este lugar santísimo para pedir perdón por el pueblo él debía de entrar completamente puro desde el principio desde el atrio comenzaba su purificación y él pedir perdón por sus propios pecados él tenía que entrar puro porque si entraba en pecado iba a morir y sabes que es lo que implicaba eso que no había perdón por el pueblo hasta el próximo año que tal así que era importante que el sumo sacerdote estuviera en santidad por eso le ponían unas campanitas en la falda de hasta abajo para que lo pudieran oír no podían entrar pero lo podían oír iba amarrado así como el alpinista si caía nomás oía el costalazo y se dejaban de oír las campanitas ok jalen al sumo sacerdote vamos a tener que esperar hasta el próximo año y ojalá que el sumo sacerdote del próximo año sí sea bueno y no como este ahora leamos lo que ocurrió con el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era un velo una cortina grande que no permitía la entrada no permitía que se viera hacia adentro por cierto ahí en el lugar santísimo estaba las tablas de la ley estaba el arca del pacto la presencia misma de Dios pero fíjate lo que ocurrió con ese velo que impedía la entrada al lugar santísimo cuando Jesús en la cruz dijo consumado es Jesús aquel día dijo consumado es la obra había sido terminada su sacrificio había sido terminado y lo vemos en Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 22 vemos allí que es lo que ocurrió con ese velo dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo nosotros a menudo lo leemos así como que ya leí mis tres versículos cinco versículos del día bien pero esta es la carta a los hebreos los hebreos cuando leían esto decían para entrar ¿a dónde? no, no, no o sea ahí solamente puede entrar el sumo sacerdote no cualquier sacerdote ni cualquiera que sea de otra tribu sino solo el sumo sacerdote pero él les dice hermanos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo ¿por qué? por la sangre de Jesucristo la que fue derramada allí cuando él dijo consumado es por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo él abrió el camino ¿sabes por qué? porque él es el camino esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar puro no ha cambiado nosotros como sacerdotes como un pueblo de sacerdotes como real sacerdocio también se nos llama a que entremos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe no ritualista no de que ah si ya me la ve y entro no sino en plena certidumbre de fe y dice purificados los corazones de mala conciencia en el hombre está esa conciencia eso que le dice ¿sabes qué? esto que estás haciendo no está bien y en los creyentes está el Espíritu Santo que nos también nos redargulle de pecado cuando hacemos algo que no está bien y dice purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura y está diciendo los elementos de purificación por los que pasaba el sacerdote pero obviamente con la verdadera esencia que es la sangre de Cristo todo creyente quien ha sido lavado con la sangre de Jesús tiene acceso hasta el lugar santísimo tiene acceso a este privilegio que era limitado solo para una persona ¿por qué? porque el velo que dividía fue rasgado y fue rasgado de abajo hacia arriba porque nuestro sumo sacerdote nos dio libre entrada hasta el lugar santísimo en el lugar santísimo se encontraba la presencia de Dios estaba la Shekinah de Dios es la palabra y esa palabra Shekinah a su vez significa morar significa residir significa vivir aquí estamos en un hotel donde las personas entran y salen al otro día o por un fin de semana no es su morada permanente es una morada temporal bueno Shekinah la presencia de Dios significa una morada permanente una residencia permanente aunque ese tabernáculo se movía de un lado a otro la presencia de Dios estaba con ellos y les guiaba esa nube nosotros los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo no solo tenemos entrada al lugar santísimo sino que tenemos esta oportunidad de hacerlo de morar en su presencia ¿te has pensado? no solo tenemos la posibilidad de entrar el domingo o el miércoles o el viernes sino en cualquier momento podemos morar habitar en la presencia de Dios y esto es algo que el rey David anhelaba pero que no le era posible en el tiempo en el que David vivía no le era posible David por linaje no pertenecía a la tribu de los sacerdotes él venía de otra tribu entonces no podía ser sacerdote no podía entrar a la presencia de Dios pero era su anhelo fíjate lo que dice Salmos 27 versículo 4 en tu reina Valera debe decir una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová por todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo pero la nueva traducción viviente que tengo yo aquí es un poco más expresivo dice David lo único que le pido al Señor lo que más anhelo ¿qué es lo único que le pides al Señor? dice no le pido muchas cosas pero la que más le pides bueno lo que más anhelas bueno David le pedía eso del Señor y anhelaba esto es vivir habitar no visitar sino habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo yo creo que si David nos viera desde arriba y supiera lo que estamos pasando y como a veces desperdiciamos estos tiempos de comunidad yo creo que se jalaría los pelos pero él está disfrutando de la presencia de Dios él ya no se estresa el anhelo de David el salmista era habitar todos los días en la presencia de Dios ahora vamos a la tercera parte del Salmo 9.10 o la tercera última aquí pero primera en el orden de construcción de este Salmo de la Reina Valera dice en ti confiarán los que conocen tu nombre y esa palabra confiar es algo que fluye desde ese conocimiento de Dios producido por esa búsqueda de Dios espero estarme comunicando un ejemplo de confianza en el cuidado de Dios lo vemos en Job y vamos ahí al libro de Job que está antes de los Salmos mientras que tú lo buscas yo te hago un resumen del libro del principio resulta que Job vamos a ver el capítulo 1 en muy poco tiempo su vida cambió quizás sea tu situación ¿verdad? todo estaba bien y de repente tu vida dio un giro esta mañana yo escuchaba el testimonio de alguien de un pastor que daba un breve testimonio y decía ¿cómo fue su infancia? no, no, no terrible o sea perdió a su papá de cáncer su mamá después murió se fue con una tía y el tío mató a la tía la asesinó y luego se suicidó no, no, no algo su vida cambió y este pastor decía yo tenía como 15 años decía él y decía ahora que sigue ¿qué más viene? entonces es un desastre bueno a Job así más o menos le cambió la vida resulta que le robaron sus asnos y sus bueyes y que te roben es una experiencia terrible ¿alguna vez te han robado algo? es terrible la sensación que tienes después de que te roban volteas para todos lados es una sensación terrible bueno a Job le robaron sus asnos y sus bueyes y además mataron a sus trabajadores o sea perdió sus herramientas de trabajo algo así como que tienes tu camioneta llena de herramienta y de repente te la volaron ahí afuera de la pulga lo que ocurrió después a Job fue que sus ovejas y sus pastores los pastores de sus ovejas perdón los mataron un rayo un rayo los mató ahí perdió Job su provisión lo que le quedaba para seguir produciendo toda su esperanza de producción se les fumó después tres bandas de saqueadores caldeos le robaron sus camellos y mataron a todos sus siervos allí perdió Job por completo toda esperanza su empresa la perdió por completo pero ahí no paró todo un fuerte viento vino sobre su casa o la casa de su hermano allí se encontraban sus hijos y murieron también perdió sus ahorros perdió sus herramientas perdió su empresa perdió su familia todo en un breve tiempo y todas las malas noticias le llegaron de un solo golpe venía un siervo a darle la noticia y nomás quedé yo y venía y así todas las malas noticias de un solo golpe que hubieras hecho tú que hubiera hecho yo mejor veamos que hizo Job dice el capítulo 1 versículo 20 después de todo esto dice entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza símbolo de humillación y se postró en tierra y que adoró que tal a veces todo está bien en tu vida todo está bien en nuestras vidas hubo un aumento la salud está bien la familia nomás que no lo volteamos a ver cuando lo tenemos no lo valoramos pero todo está bien y llega el tiempo de adorar a Dios y así como que el reloj el face las frijoles pero en este momento donde todas las malas noticias le llegaron de un solo golpe dice la palabra que Job se postró y adoró y ahí tenemos una actitud de adoración porque adoración no es cantar no se limita únicamente a cantar adoración es una actitud de humillación ante Dios de estar postrado en el suelo con no con la rodilla doblada por cierto sino con la cara en el piso tirado en el piso pecho tierra pues dice que adoró y versículo 21 y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá o cuantos vinieron con pañal ya ojalá ya vinieron con pañal incluido sería un buen ahorro dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Jehová ni atribuyó a Dios despropósito alguno la mentalidad de la gente de aquel tiempo del tiempo de Jehová era muy parecida a la mentalidad de la gente del día de hoy es que solo las personas malas son quienes pasan por situaciones malas solo a las personas malas les vienen cosas malas y solo a las personas buenas les pasan cosas buenas eso era la mentalidad de la gente de aquel tiempo y lo mismo de la gente de este tiempo cuando algo malo le pasa a alguien inmediatamente se acuerda de todas sus justicias y de todas sus bondades y dice ¿por qué a mí señor si yo diezmo? ¿por qué a mí señor si yo voy hasta el miércoles y manejo hasta Southwest una hora en el tráfico? ¿pero por qué a mí señor? y así sucesivamente todo parecía que Jehová era culpable todo lo parecía inculpar porque eran demasiadas cosas malas o sea que algo muy malo debes de estar haciendo Jehová en algo muy malo debes de andar sin embargo en los primeros versículos del capítulo 1 de aquí de Job nos dice cuáles eran las virtudes de Job qué era lo que caracterizaba a Job se nos da una descripción si nos o si le preguntaran a Dios cualidades acerca de nosotros qué tendría que decir de nosotros porque yo mismo puedo decir maravillas de mí pero si le preguntaran a Dios qué diría Dios de mí qué diría Dios de ti bueno de Job decía que era perfecto eso viene del hebreo tam que significa íntegro ¿se entiende lo que es integridad? es algo que no que no pierde su esencia es algo completo íntegro cuando tú recibes tu cheque después de que trabajaste toda la semana o toda la quincena no sé cómo te paguen ¿verdad que quieres el cheque íntegro? si acordamos X cantidad tiene que estar esa cantidad exacta íntegra no menos más sí pero menos no eso es integridad es perfección así que esto nos habla de que no había nada de que culpar a Job todo lo que podían hacer era especular de él y decir no algo malo debe andar pero no había evidencia clara para culpar a Job nadie podría decir Job se consiguió esos ganados esos camellos whatever se los consiguió porque me transó por aquí o porque le falsificó por aquí por allá y se las ingenió y se salió con la suya no dice la palabra Dios mismo decía de Job que él era íntegro además dice que era recto se parece perfecto y recto pero son dos palabras diferentes la palabra recto es la palabra yashar y es habla de alguien justo alguien derecho y esto implica ser una persona honesta íntegro por un lado y honesta por el otro lado también dice que era temeroso de Dios esto es que era piadoso hay mucha gente por cierto que es íntegra y que es honesta pero que no teme Dios hay mucha gente si a lo mejor tú conoces a alguien quien es bien íntegro bien derecho jamás falsificaría un documento jamás le pondría por aquí por allá y vamos a moverle y así como que donde quedó la bolita y uy no conoces mucha gente así si íntegros honestos pero que les dices oye y Dios no 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 yo no creo en Dios eso es para gente débil eso es para gente ignorante y que se yo pero de Job se nos dice que era temeroso de Dios que era piadoso y además era apartado del mal esa es la otra característica que nos da la palabra acerca de Job que significa que era apartado del mal que no solo él era íntegro que no solo él era recto sino que además no se asociaba con personas deshonestas con personas malvadas y esto armoniza perfectamente con el Salmo capítulo 2 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado o sea no tengas nada que ver con ellos no quiere decir que te saltes al otro lado de la azotea y que le digas chusma chusma no tiene que ver con que no hagas negocios con ellos la palabra dice después en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo de los Corintios no se unan en yugo desigual con los incrédulos o sea no hagan negocios ayuntarse es hacer negocios es estar dos animales arando la misma yunta bueno no se ayunten con los incrédulos ¿por qué? porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? o sea no va no va bueno eso Job lo tenía muy claro él era íntegro pero tampoco tenía nada que ver con los malvados con los deshonestos además la palabra nos muestra también que Job era un varón diligente en cuanto a la piedad para con sus hijos ¿qué tal? era un sacerdote honesto era un sacerdote también fiel en su casa porque dice la palabra que ofrecía sacrificios para perdón de sus pecados pero también para el perdón de los pecados de sus hijos eso era algo que ocurría o que se podía en ese tiempo ahora Job en todo esto que le estaba pasando no tenía una explicación lógica acerca del por qué le estaban pasando todas estas cosas Job desconocía por completo un diálogo que vemos ahí en el versículo 9 entre Satanás y Dios Job lo desconocía él solo sabía que había perdido todo y él sabía que Jehová dio Jehová quitó y que su nombre sea glorificado se adoró a Dios se llenó de silicio se rasuró la cabeza estaba triste pero él desconocía lo que ocurrió en el versículo 9 cuando Dios le presumió a Satanás a su siervo Job y esa palabra atrae nuestra atención has considerado a mi siervo Job o sea un hombre quien me sirve todo lo que hace lo hace para mí es lo que dice la palabra todo lo que hagáis hacedlo para la gloria de Dios todo eso lo hacía Job no porque quería ganarse un buen hombre o quería tener una imagen impecable ante el pueblo ante la gente sino porque lo hacía para Dios Dios presumió a Satanás a su siervo Job él desconocía Job desconocía lo que Satanás le dijo a Dios en el versículo 9 en la segunda parte le dijo Satanás a Dios ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora su mano y toca todo lo que tiene y verás y no blasfema contra ti en tu misma presencia eso Job lo desconocía pero Dios si conocía a Job así como nos conoce a ti y a mí y Job desconociendo todo esto tenía confianza en Dios ¿por qué? porque le conocía y hay veces que nosotros preguntamos ¿por qué? y esperamos como que Dios venga y nos aparezca en nuestro teléfono un whatsapp con todo el reporte no mira mi hijo es que estaba Satanás ahí ¿verdad? paseándose y yo le dije no has considerado mi siervo Job y queremos que nos aparezca ahí esa explicación pero Dios no nos las va a dar Dios no espera ¿verdad? que nosotros recibamos la explicación y digamos ah entonces si confío en ti porque eso ya no sería fe pero Job conocía a Dios y por eso confiaba en Dios esta confianza la confianza que Job tenía en Dios fortaleció todavía más su comunión con él ¿te das cuenta de eso? él ya tenía confianza en Dios pero esta confianza que él tenía fortaleció aún más su comunión con Dios ¿por qué? porque volvió a buscarle y así le conoció todavía más cuando le buscó nuevamente en medio de ese tiempo de aflicción vimos que se humilló adoró y adoración es humillación eso es lo que significa tanto en el hebreo como en el griego no voy a entrar ahí pero se humilló adoró además reconoció la soberanía de Dios yo conozco a Dios yo sé que él es soberano por eso puedo decir Jehová dio Jehová quitó él tenía claro que era Dios el que le había dado todo Satanás también lo tenía claro tú le has bendecido tú le has acercado pero también Job entendía lo que yo tengo Dios me lo ha dado Dios me ha acercado Dios lo ha acercado y ahora Dios le ha placido quitármelo y a lo mejor tú digas oye no espérate pero no fue Satanás el que le quitó todo sí pero quién le dio permiso a Satanás fue Dios o sea nosotros no nos regimos por lo que hace Satanás porque nosotros hemos creído en quien está por encima de él y aunque le ha dado cierta autoridad la autoridad suprema la tiene Dios la autoridad final la tiene Dios a quien nosotros servimos también Job reconoció que todo lo que tenía provenía de Dios y que en realidad las cosas materiales y aún el bienestar terrenal que podemos disfrutar eran pasajeros y siguen siendo o sea tú puedes decir a lo mejor no estoy muy bien ahora estoy disfrutando de bienestar mira hasta vinieron las fiestas y no engordé mucho no mira todo súper bien no me va muy bien pero aún todo eso es pasajero es efímero y Job reconocía esto él sabía que había algo más allá todo este bienestar que yo tengo es pasajero va a pasar hay algo más allá y es lo que dice primera de Timoteo 6 versículo 7 primera carta de Timoteo capítulo 6 versículo 7 le dice Pablo a este joven pastor Timoteo porque nada hemos traído a este mundo nada lo mismo que dijo Job ¿no? desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré porque nada hemos traído a este mundo y sin duda seguro seguro nada podemos o podremos sacar nada aunque te entierren con tu Rolex ahí se va a quedar aunque te entierren con tus joyas y con todo no te lo vas a llevar no va a pasar la frontera Job reconoció que Dios tenía un propósito con esta situación el cual no entendía o sea Job decía yo no entiendo cuál es el propósito pero sé que hay un propósito él reconoció esto Dios tiene un plan Dios tiene un propósito en todo esto aunque parezca caótico y eso es lo que nos dice el versículo 22 del capítulo 1 ahí en Job en donde estamos en todo esto no pecó Job y eso es lo que afirma lo que te acabo de decir ni atribuyó a Dios despropósito alguno o sea Dios tiene un propósito no es que es el Dios se descuidó de mí y se volteó y se distrajo a hacer otra cosa y ups se le vino todo abajo y a ver ahora cómo lo va a arreglar no no hay despropósito en esto al contrario hay propósito y es lo que nosotros conocemos en Romanos 8.28 a los que aman a Dios entiéndase los que son como Job no cualquiera eso no es una frase que le dices a la comadre que la corrieron del trabajo que la dejó el marido por chismosa y por quién sabe qué no ay comadre todas las cosas ayudan para bien no a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien a los que son como Job así que no le atribuyó despropósito alguno y esta adoración que Job ofreció a Dios fue para Dios un olor grato delante de su presencia porque como vimos no toda adoración le agrada a Dios ¿cómo? yo pensé que Dios estaba muy necesitado de adoración y que lo que sea es bueno y que todo le caía bien no no toda adoración es ofrecida por Dios muéstrame lo en la Biblia claro que sí Caín y Abel desde el principio vamos al Génesis Dios aceptó la ofrenda de uno pero rechazó la ofrenda del otro así que Dios no está necesitado de adoración es el hombre quien necesita adorarle para volver a su propósito original así que esta adoración de Job hacia Dios fue un olor grato delante de la presencia de Dios fue agradable ¿por qué? porque venía de un corazón que se deja moldear por Dios desde ahí esa es la adoración que Dios le agrada no es el canto más bonito más virtuoso sino es un corazón que se deja moldear por Dios tienes por ahí tú al mejor tenor del mundo el mejor cantante que se aprendió una melodía y la puede cantar pero tienes por ahí al hermano más humilde que no canta pero ni en la regadera pero que tiene un corazón humilde ante Dios y ¿cuál crees que es más agradable a Dios? tal del hermanito que tiene un corazón que se deja moldear por Dios a pesar de ser un hombre íntegro Job y un hombre temeroso de Dios antes de esta prueba todavía tenía algo más que aprender y eso es algo que nos debe de volar la cabeza de que tú dices bueno esa persona es tan santa es tan piadosa cuando sea grande quiero ser como él pero aún esa persona todavía tiene más que conocer a Dios todavía tiene más que crecer en Dios Pablo decía yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado y Pablo es Pablo nadie le llegamos ni a los talones pero una cosa hago extendiéndome lo que está adelante al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús y en el capítulo 2 Dios volvió a presumir a su siervo Job si Job hubiera sabido lo que estaba pasando hubiera dicho Señor ya no me presumas tanto mejor así déjame Señor pero no Job o Dios perdón volvió a presumir a su siervo Job en el capítulo 2 versículo 3 y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto ahora como que le podía poner highlight temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás y no blasfema contra ti en tu misma presencia y Jehová dijo a Satanás he aquí él está en tu mano más guarda su vida o sea Dios poniéndole límites a Satanás para que veas quién es quien tiene la autoridad entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza ¿qué tal? bienes materiales se acabaron ahora la salud afectada y Job seguía sin saber qué estaba pasando no tenía los detalles sólo sabía que Dios tenía un propósito con todo eso y por si fuera poco a lo mejor dices no pues ya no puede pasar nada más sí ya no estaban sus hijos ya no estaba todo su ganado pero volteó y quién quedó la doñita la ayuda idónea quien hacía todo menos ayudar a Job ya estamos por empezar una serie en el mes de abril acerca de la familia y ya quiero empezarla pero nos esperamos pero allí puedes ver a la ayuda idónea la semana pasada les tocó a los varones a los sacerdotes como Elí que no pues ahí se va tú encárgate pero también hay esposas que tienen lo suyo que en vez de contribuir con la santificación de su esposo lo atoran y lo atoran y le meten el pie y ahí sí a ver si muy cristianito y todo esto bueno fue exactamente lo que le dijo su mujer aún retiene su integridad en el versículo 9 maldice a Dios y muérete con esa esposa para qué quieres al diablo hijo maldice a Dios y muérete y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos así es como se le responde a una esposa impía por cierto si tienes una esposa impía porque te casado te convertiste después de haberte casado ya no se vale cambiarla no se vale cambiarla de 40 por 2 de 20 ni nada eso son los del mundo pero así es como se trata con una mujer impía con una mujer incrédula recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios en medio de todo esto podemos decir esto Dios estaba cuidando a Job o tú que crees yo sé que cuesta responderlo tú puedes decir como perdió todo los bienes materiales la salud y la esposa le quedó ahí todavía echándole más leña al fuego Dios estaba cuidando a Job como porque él tenía un plan con él y Dios no iba a permitir que el plan que tenía para con Job fuera truncado por absolutamente nada ¿sabes cuál era el plan de Dios para Job? era que le conociera todavía más y hay quienes ah es que cuál es el plan de Dios para mi vida mira el plan de Dios para tu vida y para la de todo hombre es que le conozcan cada día más que le conozcas cada vez más lo acabamos de leer alábese esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme no es que yo quiero lograr quién sabe qué bueno pero el propósito de Dios para tu vida sí o sí es entenderle y conocerle la voluntad de Dios es vuestra santificación y eso significa conocerle más porque mientras más nos apartamos de lo que ofende a Dios más nos acercamos a él no se puede estar abrazando lo que ofende a Dios y acercándonos a Dios no, no va no va quizás esto responda a la pregunta ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿por qué estoy estancado ahí en el mismo primer año de cristianismo pero multiplicado por 20 o 10 o los que sean porque no estás dispuesto a soltarte de la cuerda que Dios te dijo que te corte que cortes y estás ahí a dos metros en la oscuridad sin entender pero no estás abrazado de tu cuerda Job se llenó de tristeza después de esto de hecho llegó un punto en el que la confusión se apoderó de él en algunos momentos estuvo pues ahí triste y desconcertado como todos ¿por qué? porque Job a pesar de ser íntegro y todo eso que vimos era humano así como nosotros y Job hizo lo que muchos de nosotros hacemos aún creyentes fieles cuando pasan por crisis hablamos y hablamos y hablamos y hablamos que ya Job ya tuviste tu momento estelar que va a Dios que va aquí y todo ya ahí quédate pero siguió Job y tú puedes ver que Job tiene 42 capítulos porque a veces nomás nos quedamos ahí en los primeros capítulos pero no o sea también Job tuvo su montaña rusa de emociones de situaciones en donde ya parecía que estaba muy a la orilla de caer pero no caía y después de tanto hablar y hablar y hablar y hablar Dios lo cayó así que si tú estás en ese proceso mejor espera no te esperes a que Dios te calle mejor tú solito dice el capítulo 38 vete el capítulo 38 versículo 3 para que veamos como Dios cayó a Job Job 38 3 ahora ciñe como varón tus lomos que tal para que veas como Dios nos habla muchas veces a veces creemos que tenemos que ser todos así todos solemnes pero que es lo que le está diciendo Dios a Job sea hombrecito papá ciñe como varón tus lomos o sea que se vea no te es de chillón ahí ciñe tus lomos yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar para que veamos cómo es la relación de un padre con su hijo no es que ay no no le voy a decir que no porque se va a traumar no 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 le levantes la voz al muchacho porque se le va a bajar la autoestima no 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 fíjate cómo habla Dios a sus hijos pórtate como hombre deja de andar con tus cositas ahí que el pantalón está acá abajo y todo no 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 como hombrecito ciñe como varón tus lomos yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra a ver házmelo saber si tienes inteligencia qué tal y continúa Dios haciéndole preguntas a Job preguntas que Job lo único que podía decir como era un varón íntegro era nada más bajar la cabeza el problema es de que muchos cuando llegan a ese punto no no y se quieren poner a discutir con Dios y a reclamarle a Dios y a decretar y quién sabe qué tanto rollo y tanto show pero un varón humilde como Job lo único que haría era bajar la cabeza y ir hasta el capítulo 42 porque Dios mismo con su palabra hizo entender a Job cómo Dios hace entender a sus hijos cuando están en estos momentos de crisis así como que están muy en la orillita pues con su palabra de que él mismo había hecho los cielos él mismo hizo la tierra el mismo Job no era nada a comparación de Dios y de sus grandes obras es lo que Dios estaba haciendo en este discurso Job entiende esto yo soy Dios tú no eres nada o sea tú eres una molécula en medio de todo de mi eternidad y eso es lo que después Jesús nos enseñó a orar o sea cuando oren oren así Padre nuestro que estás en los cielos o sea tú estás allá y nosotros acá abajo y es lo que Dios le estaba haciendo entender a Job Dios lo había estado cuidando todo este tiempo todo este tiempo Dios había estado cuidando a Job así como te está cuidando a ti como me cuida a mí a pesar de la situación que estemos atravesando a pesar de todo eso nadie puede decir Dios no me está cuidando Dios te está cuidando si sigues con aliento ¿por qué? porque quiere que le busques más dice el capítulo 42 respondió Job a Jehová y dijo así es como responde alguien que es humilde y ese concepto de humildad necesitamos corregirlo porque humildad así se ve la humildad humildad es recibir la palabra de Dios con mansedumbre y responder como Job pero hay quienes reciben la palabra y se ponen a la defensiva hay quienes reciben la palabra y se hacen los sordos hay quienes reciben la palabra y le echan la pelota al de al lado y así pero Job no así es como recibe a alguien íntegro alguien humilde alguien quien adora a Dios temeroso de Dios apartado del mal y dijo versículo 2 yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto yo hablaba lo que no entendía ahí está el reconocimiento de nuestra necedad cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás ya no voy a ser yo el que piensa saberlo todo porque a veces así somos nos leemos un librito de devocional y ya nos sentimos el gran reformador y no, no mira que es así y así y así no, tranquilo ahora alguien quien ha sido humillado por Dios quien ha sido perfeccionado y cuidado por Dios quien ha permanecido en la comunión porque todo este diálogo que ocurrió ocurrió en medio de la comunión con Dios está bien tener nuestros momentos ahí medios de flaqueza en la presencia de Dios no andar afuera haciendo desbarajustes sino estar ahí en la presencia de Dios ahí es en donde Dios nos va a responder nos va a callar y entonces es donde nosotros tenemos esta oportunidad de decirle Señor ahora sí yo te voy a hablar te voy a preguntar y tú me vas a enseñar esa es la mansedumbre recibe la palabra aunque a veces es dura pregunta ¿fue duro o no lo que Dios le dijo a Job? sí ciñete los lomos como hombrecito ay es que esto fue muy fuerte la predicación no es que ay está muy fuerte me hace que la traen conmigo no tú me vas a enseñar Señor enséñame y si tiene que ser así sígueme enseñando de oídas te había oído ¿qué tal? eso lo dice un hombre íntegro o sea toda esa integridad que la gente podría haber dicho de mí era algo superficial porque ahora he experimentado el cuidado de Dios en otro nivel en el nivel de la prueba de oídas te había oído más ahora diga más ahora mis ojos te ven se me cayeron de los ojos las escamas del orgullo de la confianza en mi propia justicia de quizás lo bien que me había ido en el tiempo porque a veces perdemos todo y nos quedamos con la añoranza no sé cuando yo tenía billetes varón cuando yo tenía no sé y esto y esto y esto no pero ya no tienes nada ni así te humillas nomás quieres vivir del recuerdo de la nostalgia pero Job decía de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven por tanto versículo 6 me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza Job se había humillado ante Dios había adorado a Dios había reconocido la soberanía de Dios pero ahora experimenta otra dimensión del cuidado de Dios ¿por qué? porque en vez de irse a culpar a todo el mundo en vez de reclamarle a Dios ¿qué hizo? buscó a Dios y le conoció más todavía ¿y qué ocurrió cuando le conoció más? dijo Señor me aborrezco mira tú ves a una persona soberbia que no recibe la palabra que a todos los anda viendo juzgando y todo este asunto es una persona que no conoce a Dios por más que diga no es que yo tengo 20 años en la iglesia no lo conoces porque si le conocieras dirías me aborrezco no es que eres lo máximo mira me aborrezco ay es que tú usted si supieras los pensamientos que vienen a mi mente si supieras con lo que lucho pero no eso no lo ponemos en el Facebook en el Facebook ponemos aquí orando aleluya gloria a Dios aquí ayudando a los pobres y ustedes pecadores inmundos pero alguien quien conoce a Dios y le conoce más y le conoce más y le conoce más lo único que puede decir es eso me aborrezco y es lo que decía Pablo ¿no? miserable de mí yo no sabía que codiciar era pecado hasta que vi en la ley no codiciarás o sea ¿qué está diciendo Pablo ahí? soy un codicioso soy un codicioso batallo con mi codicia pero no nosotros siempre sacamos nuestras victorias espirituales pero Job decía me aborrezco pero no solo se quedaba ahí soy una cucaracha no decía y me arrepiento ese es el otro paso y eso es algo que hace alguien quien conoce a Dios entró al reino de Dios por medio del arrepentimiento sí bien pero te sigues arrepintiendo por el justo vivirá por la fe pero ese vivirá está en presente continuo no es que llegó a la vida eterna por la fe es si llegó a la vida eterna por la fe pero sigue viviendo por la fe y se sigue arrepintiendo y sigue conociendo a Dios ese es el ciclo una espiral ascendente como dicen varios autores Job en medio de toda esta situación salió perfeccionado y restaurado a lo mejor tú empezaste este año diciendo Señor quiero perfeccionar mi comunión contigo bueno puede ser que esto es lo que te está esperando todavía quieres seguir conociendo más a Dios todavía quieres perfeccionar tu conocimiento de Dios bueno lo que sí te puedo garantizar es que si atraviesas algo así Dios te va a cuidar Dios te va a fortalecer cuando pasemos más tiempo en comunión con Él y aunque Job después fue no solo restaurado sino que recibió de vuelta todo lo que había perdido dice su palabra que no había hijas más hermosas que las de Job en toda la tierra tenía pura misuniverso ahí como hija y todo esto no es algo que sea garantía para ti si estás pasando por tribulación ah ok ya me dio la fórmula me tengo que arrepentir y tengo que adorar y tengo que decir estas palabras la oración de Job ¿verdad? ya la ponemos ahí en el refri y todo va a regresar todavía mejor quién sabe a lo mejor sí a lo mejor no pero el cuidado de Dios ese sí es garantizado podemos tener la convicción y la garantía de que le podemos conocer todavía más de que podemos al conocerle más hacer crecer nuestra confianza en Él aún en las situaciones más inexplicables y más difíciles así que si estás deprimido a lo mejor dices no yo estoy estoy en depresión estoy tengo que tomar medicinas y eso bueno yo no soy ni médico ni psicólogo ni psiquiatra pero lo que sí te puedo decir soy pastor pero sí te puedo decir es que necesitas buscarle y conocerle más o sea no hay mejor medicina o tú crees que haya una mejor medicina que buscar a Dios en su palabra y Él es quien sana todas nuestras dolencias cuando nosotros nos acordamos de todos sus favores y ¿dónde nos acordamos de sus favores? en su palabra cuando nosotros le buscamos y le conocemos en esta comunión con Él logramos desarrollar esta confianza que había en Job esa confianza de que Dios sabe lo que hace de que Él nos cuida y de que Él es bueno ahora sí aquí sí puede decir Job Dios es bueno ¿sí o no? escuchaba o más bien leía algo esta semana de alguien que era muy agudo pero me gustó y decía tienes a una a una hija que pues no sé le dieron un un ascenso en el trabajo o que sacó cuadro de honor en la escuela y dices Dios es bueno pero si a tu hija le da leucemia muy agudo ¿no? Dios ya no es bueno o si a la hija de este le dieron un ascenso en el trabajo salió en el cuadro de honor Dios es bueno y a la hija del otro le dio leucemia entonces Dios no es bueno con esa otra persona Dios es bueno siempre all the time aquí sí Job lo puede decir Dios es bueno ¿por qué? porque me perfeccionó yo no sé si Job llegó a entender realmente lo que pasó este diálogo con Satanás pero lo que sí sé es lo que dice la palabra y es que él dijo había cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía y a lo mejor todavía no las comprendía y no las comprendió eso diálogo eso pero lo que sí sabía es que Dios lo estaba cuidando y que Dios quería que le buscara todavía más así como quiere que nosotros le busquemos más invito a que oremos Señor gracias gracias por esta tarde por esta noche en la cual nos has dado la oportunidad de adorarte de exaltarte y también de recibir tu palabra Señor tú has sido fiel lo dijo Job tú has sido bueno lo decimos nosotros también aún en la circunstancia más difícil que pudiéramos estar atravesando tu fidelidad no cambia tú tienes un plan para nosotros tienes propósitos para nosotros y ese propósito es que seamos santos como tú eres santo que te demos gracias en todo y que hagamos Señor bien a los que nos hacen mal gracias Señor por ser bueno por ser fiel por cuidarnos y por acompañarnos en los momentos de aflicción ahí nos muestras tu amor porque deseas tener comunión con nosotros todavía más profunda gracias Señor por mis hermanos gracias por esta preciosa noche llévanos con bien de vuelta a nuestros hogares y que podamos Señor estar nuevamente aquí la próxima semana gracias Señor por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús amén mis hermanos estamos despedidos salude a alguien ahí déle la bienvenida a quienes nos visitan que el Señor les bendiga y nos vemos aquí el próximo miércoles que el Señor les bendiga